Tengo que volver Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Querer saber que este es el momento O tu sueño es el día Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente O tu sueño es el día Abre tu mente 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 Ella, porque está Ella, porque está Bile, me vivo Bile, me vivo Bile, me vivo Baby, me vivo Baby, baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby ¿Ya rough ? No, 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 no... Tengo que volver Tengo que volver Esto no es un sueño, amor No es para mí Dije que con tu luz casi más para mí Aquel momento siempre Regresa por mí Y vuelve a dormir Nada, nada, nada contará lo que sos Soy el despeino al pensar que estás conmigo Aunque sé que muy lejos estás No, 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 cómo no miras atrás Porque te has ido No volverás si yo te hacía bien Y que me hacías mal Pero no hay nada, nada, nada como todo lo que sos Yo te hacía bien y que me hacías mal Pero no hay nada, nada, nada como todo lo que sos Nada, nada, nada como todo lo que sos No, 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 no Te encontraré ¿Dónde es el mundo que no ves? ¿Qué hora es? Yo no sé Y no quiero saber ¿Por qué? Hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien aquí ¿Sabes que hay algo más que siento? Yo lindamente veo un poco más Perdí recuerdos que Nada es para siempre, siempre, nada un poco más Ya no hay nada igual Ya no hay nada igual Oh, ya no hay nada igual Oh, ya no hay nada igual Paso por vos Y me encuentro mejor Pero eso soy yo Ahora tienen un porqué Si tú quieres bailar Querrás, sabrás que este es el momento Viva la tarde hasta aquí Y así me gusta a mí Así me gusta a mí Viva la tarde Viva la tarde hasta aquí Y así me gusta a mí Y así me gusta a mí Viva la tarde hasta aquí Si tú quieres Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Entrega tu alma ¡Gracias Lourdes! 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 ¡Ségana noche! ¡Ségana noche!